La Chimpuyonga Adiós, cuente, vaya mía Pensé que hoy en la vida Si no hay amor, también así Es fácil jugar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me vas a extrañar Ya no me hagas más llorar No, 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 no Que si te amas, papá, papá Y más, y más, que te quedaba Que me debes perdonar Y más, y más, que te quiero más Vamos Sabroso 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 No te quiero y te adoro Sabroso, tú me escuchas Sabroso, tú me escuchas Sabroso, tú me escuchas ¡Gracias!